Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia. Bienvenido, secretario, buenos días. Felipe, muchas gracias a todos los que nos acompañan, a la audiencia. Un cordial saludo y siempre agradecido por estos espacios. Hay un camino, es la no violencia. Alcalde Miguel Martínez, alcalde de Caicedo, con usted tuvimos la oportunidad de conversar. Un poco de esto, pero además le dijimos, buen alcalde, que nos alegra mucho hablar con los alcaldes y más de este tema. Bienvenido, alcalde, buenos días. Buenos días, Felipe. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de Teleantioquia. Andrea, Paula, Juan Carlos, por supuesto, el secretario Rafael, a mi pueblo Caicedo, por supuesto, a todos los antioqueños. Mil gracias por la invitación. Estamos muy contentos y muy felices de contar aquí qué va a pasar en Caicedo, en Antioquia y en Colombia. En esta comitiva también llegó Aristóbulo Guzmán, concejal y líder del municipio de Caicedo. Y tanto el alcalde como Aristóbulo llegaron con café delicioso de esas maravillosas y productivas tierras. Secretario, se preguntarán muchos, por supuesto, hay un camino, es la no violencia, en eso creemos fielmente, pero algunos se preguntan nuevamente, 21 años después, una marcha, ¿por qué repetir la marcha? ¿Por qué recorrer otra vez los pasos que Guillermo y Gilberto recorrieron hace ya 21 años? Felipe, desde la gobernación de Antioquia estamos convencidos todavía que la no violencia es una herramienta necesaria y que está aún vigente para poder seguir transformando la conflictividad social, la violencia que todavía afecta a los territorios y a las poblaciones. Tenemos todavía presencias de grupos armados ilegales, también tenemos esa violencia cotidiana que afecta a la convivencia pacífica en las familias, en los colegios, en nuestros entornos más cercanos. Entonces, como lo planteó el gobernador Guillermo Gaviria en su oportunidad, la no violencia precisamente es una filosofía, pero también es un método precisamente para que de manera creativa podamos buscar alternativas a esos problemas que afectan la convivencia de la sociedad y pues está hoy, 21 años después, muy vigente para que sea esa herramienta poderosa que nos permita transformar esa cultura de violencia. ¿Y por qué caminar nuevamente hacia Caicedo, un tributo, un reconocimiento de esa tierra no violenta de Antioquia? Porque incluso algunos dirían, vea, ¿por qué no caminamos hacia campamento con las dificultades que hoy tenemos allí? Pues hemos hecho presencia en los diferentes municipios de Antioquia donde se nos han venido presentando afectaciones a la convivencia, pero hacerlo a Caicedo tiene un significado importante. Caicedo es el primer municipio no violente de Colombia. Hace 21 años fue donde desafortunadamente se frenó la marcha, precisamente porque tal vez en ese momento ese actor armado no estaba listo para esos mensajes y para este método diferente, digamos, de abordar las conflictividades. Entonces, creemos que tiene un simbolismo muy importante hacerlo a Caicedo, tiene un compromiso. El alcalde, la comunidad han logrado en estos 21 años, precisamente convencidos de la no violencia, avanzar en el desarrollo de su municipio, avanzar en la convivencia y por eso ese reconocimiento que queremos hacerle siempre a Caicedo. Alcalde Miguel, ese es un reconocimiento que se da en lo nacional, oficialmente, digámoslo así, pero si uno va a Caicedo, uno se da cuenta que es un reconocimiento que simplemente es el reflejo de lo que la gente vive en su cotidianidad. Allí todos hablan de no violencia, todos tienen un discurso absolutamente con convicción. ¿Cómo lo han logrado, alcalde? ¿Cómo ha calado ese discurso y sobre todo esa vivencia en estas generaciones? Andrea, como lo dice el secretario, aparte de ser una filosofía y de un método de vida que quiso llevar Guillermo Gilberto con la marcha hacia Caicedo en defensa del café y de manifestarnos ante unos actos violentos que estaban ocurriendo en ese momento de la historia, efectivamente Caicedo lo asimila, primero, como un reconocimiento a la vida de unos líderes inmolados. El hecho de que el gobernador de Antioquia en su momento escoja a un municipio enclavado en las montañas de esta Antioquia viendo unos actos no violentos encabezados por los mismos caicedeños, por el sacerdote de la parroquia, por la comunidad, por los estudiantes, eso ha hecho que nosotros asimilemos la no violencia como un estilo de vida. Caicedo es un municipio, no es ajeno a los homicidios, eso es una situación que hay que decirla por las condiciones propias de la vida de los seres humanos, pero es el diario vivir. Lo que hemos querido es que Caicedo primero con orgullo reconozca que hay un método, que hay una filosofía, que hay unas formas que Guillermo quiso mostrar y que no es de ayer, eso es desde antes de la marcha, durante la marcha y 21 años después de la marcha. Entonces es un estilo de vida que nosotros defendemos con orgullo y que queremos decir que sí se puede, que a pesar de las diferencias en la escuela, en los trabajaderos, como decimos los antioqueños, en el transporte público, en el parque, en el comercio, en la familia, que a pesar de esas diferencias podemos conversar acerca de los conflictos, nos podemos entender y que podemos llevar una vida dentro de las diferencias, pero una vida tranquila, en calma y no violenta. Secretario, aparte de la marcha vamos a tener otras actividades allí en Caicedo, yo quiero referirme puntualmente a una y es el campamento de los jóvenes, porque allí va a pasar algo muy interesante y es que muchos de ellos se van a convertir en entrenadores de la no violencia, ¿de qué se trata? Efectivamente Paula, son tres semanas de mensajes de vida, de no violencia, de reconciliación, empezamos con la marcha el 17 y que va hasta el 21, posteriormente a partir del 2 y el 3 vamos a celebrar en Urrao un campamento juvenil de la no violencia, son 300 jóvenes de las diferentes subregiones de Antioquia que vamos a tener la oportunidad de poder hacer capacitación de no violencia, entender qué es la no violencia, los pasos, la metodología y a partir de ahí también viendo algunas de las problemáticas de las subregiones, mirar cómo podemos con ellos construir algunas acciones concretas para cada una de estas regiones. Alcalde, en estos 21 años, usted nos contaba esta semana que era un joven que esperaba esta gran llegada con unas frutas para repartir, ¿qué ha pasado en el pueblo? ¿Cómo ha estado hoy el pueblo estos 21 años? ¿Más desarrollo, menos desarrollo? Andrés, lo decía, ya tiene el ADN que es algo que es dentro de la persona, pero en el afuera, en el desarrollo de su municipio, ¿cómo lo ve después de 21 años? A ver, Juan, arranquemos. Primero, nosotros los caicedeños reconocemos que la no violencia nació, si bien por iniciativa del gobernador y por la marcha, para los caicedeños hay un lugar emblemático que se llama el vaho de Anocosca, hasta donde llegó la marcha original. Ese punto, el puente. El puente, ese es un puente que está distante, casi a cuatro kilómetros del casco urbano del municipio. Entonces, nosotros decimos que ahí nació y que los cambios arrancaron ahí. Ese lugar era un lugar tenebroso. Es obligado a pasar por ahí sobre la quebrada de la Anocosca, para poder llegar a Caicedo, y pasar hacia Urrao, ruta suroeste vía occidente. Entonces, nació ahí, entonces los cambios, por ejemplo, podemos decir, allí nos vamos a encontrar, secretario. Y todos los caminantes, ya ese es un lugar distinto, es un lugar que irradia una energía diferente. Es un lugar que usted puede esperar el bus, que usted puede ir a hacer ejercicio, que usted puede ir a ver un cartel, que usted puede ir a ver una historia, y es un lugar incluso que ahí va a encontrar un proyecto de infraestructura. Caicedo ha cambiado mucho, o sea, qué miedo ir a Caicedo, donde secuestraron a un gobernador, Dios mío. Hoy es todo lo contrario. Caicedo va a tener su vía principal pavimentada. Estamos en los proyectos gracias a nuestro gobernador Aníbal Gaviria, a todo el equipo de infraestructura, a Juan Pablo, a Santiago, a todo ese equipo. Entonces, ya no nos da pereza ir a Caicedo. Empecemos, pues, por el tema de la vía. Después, Caicedo, la gente, incluso arranqué por infraestructura, pero lo principal es la gente, Juan. La gente es acogedora, ustedes se han podido dar cuenta, y si no vayan, allí la gente atiende al visitante, la gente orienta, la gente es muy acogedora con el visitante. Y lo otro, pues, no lo puedo dejar de decir, Caicedo ha cambiado en su tranquilidad y en su infraestructura. Caicedo hoy es un municipio que tiene distintas marcas de café. A cada uno le tocó una distinta. Gracias, alcalde. Le tocó una distinta. Andrea, le tocó Balcón Bonito, de mi amigo Felipe Velázquez. Origen Filo, le tocó a Paula, de una vereda limítrofe con Santa Fe de Antioquia. A Felipe, café del Meloso. De nuestro amigo Meloso. De nuestro amigo Alfonso Caramelo. Oiga, alcalde, ahí está el secretario, bueno, y le di el mío. Y el mío. El tuyo, aquí te lo voy a dar. Ah, bueno. El secretario, café travesía. A Felipe, le tocó café de la Yalena, también. Bien, entonces Caicedo ha cambiado. Es que hay diez marcas, me estaba contando Aristóbulo, ya hay tienda y diez marcas. No, eso hay de todo. Y otra cosa que debo, pues, como para terminar, decir, Caicedo hoy tiene unas riquezas ambientales para conocer. Es verdad. Para conocer. Caicedo es un municipio rico en agua, rico en recursos naturales. Y los invito, pues, a que vean el nuevo Caicedo. El nuevo Caicedo después de 20 años. Usted sabe el cambio de lo que nosotros queremos, Caicedo. Así es. Porque además tenemos amigos ahí de toda la vida como Aristóbulo. No ahora cuando Caicedo se puso de moda y de fama, de hace 20, 25 años. ¿O no, don Juan? Cabe, María. ¿Qué se acuerda? Aristóbulo sabe cositas. Sabe cositas, que es mejor que no cuente 7 y 35, secretario. Le decía al alcalde en estos días, el martes que tuvimos conversación con él, o lunes, le decía al alcalde, la marcha es muy importante, sin duda es importantísimo, porque es enarbolar otra vez las banderas de la no violencia, recordar el camino a nuestros mártires de la no violencia y seguir diciendo que ese es el camino. Pero es que se va a cumplir la cumbre internacional de la no violencia, y yo creo que ese es un elemento clave y trascendente de la programación de este año, con presencia internacional y con unos invitados destacadísimos. Sabemos que están haciendo ajustes en la programación, pero ¿qué podemos anticipar? ¿Por qué ese es el gran evento de este año? Sí, ese es el tercer evento de los cuatro que tenemos preparados precisamente en el marco de estos eventos de no violencia. Empieza la cumbre los días 4 y 5, va a ser una cumbre que se va a llevar a cabo en Caicedo, y tenemos cuatro conversatorios muy importantes. El primero es con una Nobel de paz, ella es Chirin Ebadi, es la primera mujer iraní que recibe un Nobel de paz, y vamos a tener la oportunidad de conocer su experiencia, ella es una activista de derechos humanos, de la defensa de las mujeres, tuvo que salir de Irán, hoy en día reside en Londres, y en el 2022 también cogió mucha fuerza otra vez su nombre, porque precisamente cuando muere una joven en manos de la policía iraní, por no tener su yihad bien puesto, ella vuelve a estar su voz y ella es un referente frente, digamos, precisamente a ese mensaje de la defensa de los derechos humanos de la población en Irán. Entonces, ahí vamos a tener ese primer conversatorio con ella. Un segundo conversatorio es sobre no violencia y reconciliación, vamos a tener la participación de una mujer de Ruanda, que precisamente durante el genocidio en el 94, donde de abril a junio más o menos, se estima que más de 800 mil personas perdieron la vida, ella tuvo que encerrarse en un baño con siete mujeres durante 91 días para evitar ser asesinada o violada, porque también recordemos que más se estima que más o menos 300 mil mujeres fueron abusadas sexualmente en estos meses del genocidio. Entonces, vamos a tener la oportunidad de conocer esa experiencia de vida de ella, pero también la forma en que ha sido capaz de superar esto y de reconciliarse. Vamos a tener la presencia de un abogado que hizo parte de los tribunales GACACA, que son tribunales que se establecieron precisamente para buscar la reconciliación de esas castas, digamos, que estuvieron enfrentadas y ha permitido que ese proceso de reconciliación se dé en Ruanda. Y vamos a tener dos expertos también que trabajan en la reconciliación, uno del Centro de la Reconciliación del Instituto de Llena, que se llama Martín, y una mexicana que también ha trabajado procesos de reconciliación, especialmente en el norte de África. Otros dos conversatorios, uno muy importante es con experiencias nacionales, vamos a tener aquí Compromiso del Valle, que tuvo una experiencia de diálogo social importante durante precisamente las protestas que se dieron ya hace dos años. Y ahí, digamos, los empresarios del Valle, junto a jóvenes que participaron en estas manifestaciones, lograron a través del diálogo social unos encuentros importantes. Y también, obviamente, reconocer que en Antioquia, de tiempo atrás, hay unas experiencias muy importantes de no violencia, especialmente, por ejemplo, en el oriente. Entonces, vamos a traer también estas experiencias, poderlas conocer y compartir con la ciudadanía. Qué maravilla. Alcalde, cuéntenos cómo va ese proyecto en Caicedo. Pues ya le cambiaron el nombre a 19 calles, con toda la filosofía de la no violencia. ¿Y cómo va ese proyecto de tener los baldocines como adornos, pero sobre todo con mensajes de grandes pensadores de la no violencia? Bueno, Andrea, hace un año el gobernador estuvo en el parque de Caicedo y nos puso una tarea a los caicedeños. Nos dijo, Caicedo debe ser un libro abierto de no violencia. Entonces yo después, oiga, gobernador, ¿cómo así? Sí, entonces, que ustedes los caicedeños, que ustedes saben y diariamente están aprendiendo de no violencia, pero quien coja ese libro, quien vaya a Caicedo, aprenda y conozca de no violencia. Entonces, Andrea, estamos en esa tarea, efectivamente hay varias formas, una de ellas es la marcación de las calles, que sea el momento para agradecer al Honorable Consejo Municipal de Caicedo, ellos aprobaron mediante proyecto de acuerdo a la marcación de varias calles del municipio de Caicedo, en memoria de esos líderes de no violencia, Santa Teresa de Calcuta se llama la calle 1, la calle 3 se llama Nelson Mandela, la calle, hay una que se llama Gilberto Echeverry, otra Guillermo Gaviria, otra que se llama Mahatma Gandhi. Qué bonito. Entonces, la gente va a ir a Caicedo, ¿dónde está la calle de Guillermo Gaviria? Es esta, entonces van a poder encontrar, como usted lo decía, la marcación de la calle, vamos a poder ver a Guillermo en alguna de las formas del arte y además ver el porqué es importante y qué hizo Guillermo por Caicedo y por la no violencia. Entonces, va bien, estamos en la construcción de ese libro, en este momento es una cartillita, pero se está convirtiendo en un gran libro que le va a permitir a todas las personas que vayan, lo conozcan, lo lean y va a estar siempre abierto, como dijo el gobernador, como es uno de los principios de la no violencia, de abrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro pueblo, a quien vaya y conozca, el que no sepa. Y hay un elemento importante aquí y aprovecho también para mencionar a Videpa, los compañeros de la Corporación Vida y Paz, Omar Edilia, a todos, Einar, ellos hoy están trabajando también en que tengamos un museo de la no violencia listo para los visitantes. Este año va a estar muy bonito, este año va a ser parte de ese libro, ese museo es uno de los componentes, los invitamos de una vez. Ah, yo quiero conocer la historia, yo quiero conocer qué pasó, alguien dirá, pero ¿por qué tienen una toalla en un museo? Efectivamente, porque era uno de los símbolos que llevaba Guillermo. De Guillermo, claro. ¿Por qué la camándula? ¿Cómo así que el café? Eso va a estar allá en el museo, están totalmente invitados, y bueno, eso hace parte de que no es solo la alcaldía, sino todo el pueblo y mucha gente en torno a ese libro abierto de no violencia. Oiga, eso de las calles es muy potente, imagínate, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde vamos a desayunar? Ahí en el cruce de la Mahatma Gandhi con Guillermo Gaviria. Ahí en la esquina. Que efectivamente están entrelazados, pues, no hay duda. Total. Bueno, esas dos preguntas finales para que cerremos la conversación. Pues, Felipe, es que usted nombra, tienen nombres propios de dos personajes que influyeron en todo esto de la paz y la no violencia, pero hay personas, secretario, que en las diferentes regiones de Antioquia siguen haciendo un trabajo en pro de la construcción de paz, y yo quiero que hablemos de ese reconocimiento, porque por medio de una ordenanza de la Asamblea Departamental hay un premio a esos líderes. Ah, sí. Sí, ese es el cuarto momento especial que vamos a tener, y es precisamente la entrega del premio Guillermo Gaviria. Es un reconocimiento que vamos a hacer a las organizaciones sociales, a líderes que de tiempo atrás han venido trabajando, como tú lo decías, por la convivencia, la reconciliación, la paz. A esos docentes también, digamos, que tienen experiencias muy importantes en cada una de las escuelas, con los jóvenes. A las mujeres, yo creo que las mujeres son un referente, y precisamente ahorita que hablábamos de Ruanda, gran parte hoy de las lideresas y del gobierno está conformado por mujeres, y son las que han avanzado en esos procesos de reconciliación, y acá en Antioquia, pues obviamente tenemos una fortaleza en organizaciones de mujeres, en lideresas, y queremos tener esta oportunidad de reconocer estos años de lucha y de trabajo armónico y de construcción colectiva por la paz y la no violencia. Muy bien, mire, mucha gente escribiendo. Alejandra Correa me dice, Yo conozco ese municipio, me trae grandes recuerdos, quizás no puede ir a la marcha, pero quisiera ir en alguna época del año. Pregúntele al alcalde si hay hoteles. Mucha gente, incluso Damaris también me pregunta. Quieren ir a las actividades. Quieren ir a las actividades. Hay infraestructura, pueden llegar, hay un hotel muy bueno, y un desayunadero donde una amiga suya que se llama. Donde Yamile. Donde Yamile, que el barco es de este tamaño. Hablemos de eso, de cómo hay hoy una infraestructura. Felipe le decía, hace 20 años, si más no nos tocaba infraestructura, dormíamos en casas de los amigos. Aristóbulo era el que nos albergaba hace 20, 25 años. Así es. Pero hoy hay una infraestructura, hay buenos restaurantes, la vía, la seguridad. Usted ha hecho un esfuerzo grande por mantener segura esa vía entre la USA y el municipio. La USA es esa quebrada que se límite con Santa Fe de Antioquia. Hablemos de eso. Para que no sea solamente en este fin de semana, en esta época de abril, sino para que su pueblo Caicedo sea un referente turístico de Antioquia y Colombia, alcalde, bien pueda. Y Juan, mire, quien quiera ir a Caicedo, ahorita lo decíamos, con diferencia, hace 20 años, hoy es el nuevo Caicedo. Sí, señor. El nuevo Caicedo también tiene que ver con ese municipio que ya tiene una nueva infraestructura. Claro. No somos un municipio netamente turístico, estando al lado de Santa Fe de Antioquia y perteneciendo al occidente, pero sí. Hoy podemos decir, tenemos ya hoteles, uno de ellos, el Hotel San Pedro, incluso... Y un caminante de nuestro amigo... De Arbey, claro. De Arbey, claro. Uno de los caminantes. De Arbey, claro. Incluso suena anécdota, pero Caicedo tenía... Había un hotel que se llamaba Hotel El Único. Alcalde, ¿por qué llamaba El Único? Entonces, efectivamente, uno de los caminantes... Claro. Valga, ahí la cuña para Arbey, hizo un... Construyó un hotel muy bonito, incluso la gente llega y dice, qué bacano. Sí, señor. Qué bacano. También ahora, como en varios lugares, hay las casas hoteles, habitaciones que adecúan con internet, con todas las comodidades, para uno o varias personas. Entonces, quienes quieran ir, hay dónde llegar. Y, efectivamente, hay dónde comer de lo que le gusta a usted. Allá hay varios restaurantes, chicharrones grandes, calentados, muy grandes. Sancochos, allá hay de todo. O sea, ya no nos vamos a varar. Ya no nos vamos a varar. Entonces, están totalmente invitados. Quienes deseen conocer alguna información, ve, pero entonces yo voy, y bueno, ya el alcalde dijo que hay dónde amanecer, hay dónde comer, pero ¿para dónde me voy? Entonces, allá en la alcaldía... Aquí era el museo que es infaltable. Ese es infaltable. Incluso nuestro parque es un pequeño museo. Sí, señor. En el parque encontramos la escultura de Guillermo, encontramos el manifiesto a puño y letra, el manifiesto de Guillermo Gaviria a los caicedeños, que fue una carta que él escribió al pueblo de Caicedo, allí está en el parque, y en el parque hay otros atractivos. Y el museo, nos vamos para el museo, empezamos a conocer de no violencia, y después les mostramos que la vereda tal, que la capilla tal, que la casa no, que de aquí nos seguimos pa' borrado. Entonces, hay mucho que hacer. Y si va a lavar el carro de las amigas suyas, ¿se acuerda, Andrea, las amigas esas que lavan los carros? Allá esas muchachas son como cinco, que en un momentico lo lavan. Allá son muy emprendedoras. Impresionante. Alcalde, muchas gracias, hombre. Las hijas del mellizo. Las hijas del mellizo, que la llamamos las mellizas. Las mellizas. Así es. Alcalde, le agradecemos mucho, pues, primero por estar aquí, por invitarnos, por contarnos estos eventos especiales, de estos cuatro momentos centrales que tendrá este 2023 a propósito de conmemorar estos 21 años y de recordar el legado, pero además de insistir nuevamente en el camino de la no violencia. Gracias por los detalles. Aristóbulo, al alcalde, muy buen café para estos días. Muy amable, alcalde, y bienvenido siempre. A usted, Felipe, a todo el equipo de Teleantioquia, pues, también el canal nos va a estar acompañando, que sea la oportunidad para agradecerle al gerente. Las personas que de pronto no puedan ir a la marcha, Teleantioquia va a estar permanentemente mostrando qué está pasando. Las inscripciones de la marcha, permítame, secretario, ya se cerraron por temas logísticos, cerca de 278, fue como el reporte de ayer que le dimos al señor gobernador, cerca de 300. Esas personas, pues, se les va a cubrir toda la logística de alimentación y hospedaje, pero de una vez también invitar a las comunidades de esos municipios por donde va a pasar la marcha, para que también nos saludemos y nos encontremos. Los municipios serán San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, los municipios originales, pero quienes no están inscritos y quieran conocer en qué consiste o qué fue lo que pasó, pueden ir a Caicedo, la llegada de la marcha, hablo de la marcha, que será el 21, el viernes, y allí, pues, también conocerán qué pasó, y ya el secretario, pues, entró mucho en detalle con lo que es de la cumbre, que es un evento, así Caicedo sea un municipio pequeño, pero por más pequeño que sea, allá cabe la cumbre internacional de la no violencia, Caicedo 20. Allá será. Secretario, gracias. Usted sabe que la Antioquia va a estar ahí todo el tiempo a partir del lunes a las 9, cuando es la Eucaristía en la Basílica Metropolitana y empiece el recorrido en esa primera jornada hacia San Cristóbal, y ahí vamos a estar acompañando todo el tiempo, no sólo la marcha, sino las actividades de este 2023. Gracias, secretario, y vamos a conversar mucho la entrante semana y en estos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de darle a conocer a Antioquia esta marcha que vamos a tener, invitarlos a todos, nos pueden acompañar, van a ser 300 personas que permanente van a estar acompañando la marcha, pero como lo decía el alcalde, se pueden unir todas las personas que estén interesadas durante estos cinco días y las personas que están acá en Medellín, el lunes nos pueden invitar en la misa y posteriormente en una marcha que vamos a hacer desde la Catedral Metropolitana hasta el Parque de la Libertad, donde vamos a tener un evento simbólico liderado por el gobernador. Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y Novo y Violencia de Antioquia, Miguel Martínez, alcalde de Caicedo, gracias por acompañarnos.